El team del Real Madrid de baloncesto confirmó en las últimas horas la contratación de Walter Samuel Tavares, pivot nacido en Cabo Verde. Lo curioso de este ex jugador de los Raptors 905 de la Liga de Desarrollo de la NBA es su estatura de 2 metros con 20 centímetros, lo que lo convierte en uno de los jugadores más altos de la historia del baloncesto. Tavares firmó con la Casa Blanca hasta finales de la temporada 2019-2020. Miguel Ángel Gallo, elambito.com